El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 18 de mayo, recordamos al Papa y mártir San Juan I. Era italiano de Toscana. En el año 523 fue elegido sumo pontífice. En Italia gobernaba el rey Teodorico, que apoyaba la herejía de los arrianos. Y sucedió que el emperador Justino, de Constantinopla, decretó cerrar todos los templos de los arrianos de esa ciudad y prohibió que los que pertenecían a la herejía arriana ocuparan empleos públicos. Los arrianos niegan que Jesucristo es Dios, y esto es algo muy grave, al contrario a la religión católica. Y el rey Teodorico obligó entonces al Papa Juan a que fuera a Constantinopla y tratara de obtener que el emperador Justino quitara las leyes que había dado contra los arrianos. Pero Juan no tenía ningún interés en que apoyaran a los herejes, y así lo comprendió la gente de esa gran ciudad. Más de 15.000 fieles salieron en Constantinopla a recibir al Papa Juan, con velas encendidas en las manos y estandartes, y lo hicieron presidir muy solemnemente las fiestas de Navidad. Y claro está que el emperador Justino, aunque les devolvió algunas iglesias a los arrianos, no permitió que ninguno de estos herejes ocupara puestos públicos. Y Teodorico se encendió en furia rabia. Y Teodorico se encendió en furiosa rabia. Al llegar el Santo Padre a Ravena, el rey vivía, lo hizo encarcelar, y fueron tan crueles y malos tratos, que en la cárcel recibió, que al poco tiempo murió. Junto con el Papa, fueron martirizados también dos grandes consejeros, Boesio y Simaco. Dicen los historiadores que el rey Teodorico sintió tan gran remordimiento por haber hecho morir a San Juan I, que en adelante lo veía, hasta en los pescados que le servían para el almuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!